El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que el mexicano Héctor Herrera, que previsiblemente reemplazará al lesionado Coque en el partido de este domingo ante el Real Betis en el Benito Villamarín, 16 horas, aporta al equipo, jerarquía, personalidad y buen juego, y que por todo ello es un jugador, importante, dentro del grupo. Héctor es un jugador importante dentro del equipo. Hace ya dos meses que viene participando dentro del juego, es un jugador que nos da jerarquía, personalidad, buen juego y buena llegada de segunda línea. Ojalá mañana pueda hacer un buen partido, declaró. Así, considera que podrá suprir perfectamente a Coque, que sufrió una elongación en la musculatura isquiotibial del muslo derecho en la victoria del sábado ante Osasuna en el Wanda Metropolitano, 2-0. De Coque hemos hablado mil veces, tiene una importancia dentro de los aspectos tácticos del equipo, pero la gente que le reemplazará, como Héctor, está preparada para hacer un gran partido, subrayó. Nos concentramos en que en cada partido que nos toque jugar debemos mostrar nuestra mejor situación, esperando seguir creciendo, apuntó, antes de hablar del Betis, que está, trabajando muy bien. Hace varios partidos que viene encadenando buen juego y buenos resultados. El equipo tiene una clara visión ofensiva por sus futbolistas, una disposición ofensiva importante, sobre todo de mitad del campo hacia adelante, tendremos que llevar el partido a donde nosotros creemos que les podemos hacer daño, analizó. El de mañana es un rival duro, en un campo importante, con un gran estadio, con una gente que acompaña mucho a su equipo. Vamos partido a partido buscando ir mejorando, concluyó.